La estación Sosa está ubicada entre María Grande y Tabustia, ahí estamos a 10 kilómetros de María Grande, donde estamos trabajando desde el cuarto año que estamos en gestión. Y bueno, hemos realizado la verdad que es una obra histórica para Sosa, que es cloaca para toda la localidad. Y tenemos ya firmado el convenio para realizar el tanque de agua, la perforación nueva y toda la red de agua nueva y 12 cuadras de cordón cuneta, si Dios así lo permite. Pero no solo eso es lo que estamos realizando, estamos todos los días trabajando en la calle en este momento. Yo quiero dar un agradecimiento a la Intendenta de Tabustia, que Liliana Landra siempre está dispuesta, siempre tiene muy buena predisposición con nosotros, al Intendente de María también, a Solari, que siempre nos presta porque nosotros la verdad que tenemos pocas maquinarias. Y en este caso, bueno, no un convenio, pero nosotros pagamos el combustible, las horas extras del conductor de la motoniveladora y estamos trabajando con todas las calles porque después de la obra de cloaca que se hizo por el medio de la calle, se imagina cómo quedaron las calles. Entonces, para luego enripear y hacer todo lo que tenemos que hacer en la comuna. O sea que eso, y no solo eso, estamos con el corte de pasto, dejando la ciudad, la localidad proliza como tiene que quedar, ¿no? Exacto. Los chicos, nuestros propios empleados, tienen moldes, hacen los tubos, alcantarilla, hacen los postes, y estamos haciendo ahora todo lo que sea la cancha de fútbol, estamos haciéndole, digamos, el cerco preolímpico ese, y ya están todos los postes plantados, y el alambre tejido está comprado. Así que estamos en todo eso, tener este receso, por este mes los talleres, pero tenemos varios talleres, el taller de deporte, de escuelita de deporte de los chicos, de los chicos chicos de 6 a 12 años, fútbol, tenemos el taller de pintura en tela, el taller de crochet, y después los talleres que nos, digamos, por la dirección de adultos teníamos dos talleres, que era el de cocina y el de informática, primera etapa. Y el año que viene, ya tuvimos una reunión con la coordinadora, y vamos a tener, este año, perdón, porque ya comenzamos. Total. Ya comenzamos el año, todo el año que nos prometió, así que, este, estamos trabajando bien, hemos trabajado muy bien con el área del CONAF, el área NAF, la niñez, adolescencia y familia, y también nosotros hicimos muchos trámites ante la Subsecretaría de la Mujer, para que en Estación Sosa se creara la Secretaría de la Mujer. Gracias a Dios que se creó, y funcionó muy bien, ha funcionado muy bien. Gladys, ¿cuántos habitantes tiene Estación Sosa? Con la parte rural y todo, 750, 800 habitantes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.